Saludamos ahora a Rafael Martínez, quien desde Santiago nos pone al tanto de lo que ha ocurrido en el norte. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. A continuación, actualizo las principales informaciones de Santiago y la región norte del país, en este AN7 Estelar. La Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Espaillat dictó tres meses de prisión preventiva contra el exalcalde de Jamao al Norte, Leobaldo González. La disposición judicial la tendrá que cumplir en el Centro de Rehabilitación y Corrupción de la Isleta, informó la coordinadora de la Unidad de Violencia de Género, Ana Frías. En este momento acabamos de conocer la medida de coerción en contra del exalcalde, por la situación que él había generado en contra de la víctima y le acaban de dar prisión preventiva. Claro que sí es una víctima activa, pendiente a su proceso. ¿Qué tipo de medida de coerción? Le dieron prisión preventiva por un espacio de tres meses, a cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación Isleta. El exfuncionario municipal se encontraba hospitalizado en el Hospital Metropolitano de Santiago Holmes, luego de que intentara quitarse la vida. El cuerpo de una persona fue encontrado en estado de descomposición en el sector Los Rieles del municipio de La Vega. Hasta el momento las autoridades no han podido averiguar la entidad de la persona, cuyo cadáver fue rescatado de las aguas de un canal. Al lugar se presentaron investigadores de la Policía Científica y del Ministerio Público para recabar las evidencias del macabro hallazgo. La desaparición de un cabo de la Fuerza Aérea Dominicana desde el pasado sábado primero de este mes de noviembre ha movilizado a toda la comunidad de Los Altos del Ciruelo, en Montellano, Puerto Plata. El cabo Alessandra Núñez Rojas, Álex, salió con rumbo desconocido, por lo que la comunidad busca su paradero. Que nos des una explicación de algo para que la familia tenga una consolación de que su familiar va a aparecer, ese soldado va a aparecer con vida, donde quiera que esté. Porque ya tenemos alrededor de 11 días y no hemos podido saber nada. Eso lo tiene inquieto, solamente no a la comunidad, también a sus hermanos, a sus padres, a sus amiguitos, que no aparece por parte. Le pedimos a las autoridades correspondientes a este caso que aún sea algo, que nos informen algo, no nada concreto, sino algo, mientras tanto. ¿Desde dónde salió él? ¿Tenía algún problema con alguien? Hasta ahora la información que nos dan es que salió desde Santo Domingo hacia su casa, que es aquí, y la esposa salió primero, pero de ahí para acá no hemos tenido ninguna explicación. Vecinos y familiares reales se han movilizado con cartelones, solicitando a las autoridades que se unan a la búsqueda. Las opciones que ella lo dejó a él, ella le dijo, ella lo llevó primero a Caribe Stool, y en Caribe Stool la montó en la guagua, y de ahí cogió para su casa. Ella dijo, mi amor, ya llegué a mi casa, le escribió. Pero cuando pasaron las horas, él comenzó a llamarlo, porque se llamaban por el camino, por la guagua. Y él no comenzó a contestar la llamada, entonces ya de ahí que tenía un día, 24 horas desaparecido, ella, su hermano Alesi, la licenciada Sandra, cogieron para allá, y tienen ya 11 días en la capital, moviéndose por todos los lados, viendo a todos los lugares, moviendo todos los papeles, y la información que ellos reciben allá es que todavía, que todavía, que todavía, y no le dan una información clara. En la mañana de hoy, obstruyeron la carretera que comunica a la comunidad de Montellano, para llamar a la atención. La información desde Puerto Plata la sirvió Julio César Vargas. Así están las informaciones en el norte del país. Ahora paso contigo al Estudio Central en Santo Domingo. Buenas noches. Buenas noches, Rafael. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.